El último, para la casa. Ahí salió, por todo, vamos, esa es, sí señor, vamos, dele, vamos, eso, salió ahí, vamos, buena, esa es, vamos, dele, dele, esa es, vamos, acá, vamos, siga, vamos, entra acá, dele, 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 vamos, acá, vamos querido, ay perdón, disculpe hermano, disculpe, dele, vamos, buena, vamos, siga, última, 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 dele, dele, que vale, buena, esa es, cambio. Listo, vamos, dele, vamos, vuelve atrás, atrás, vamos, eso, vamos, dele, dele, Víciano, vuelve atrás, dale, 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 bueno, venga, puerta, acuerdo con todas esas tres, esa son las últimas, vamos, otra más, dele, dale, 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 vamos, dele, vamos, dale, 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 última, 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 última con todas, dale, 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 dale. ¡Kelly! Dale, 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 con toda. ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena, mano! Listo. ¡Uff! ¡Siete! ¡Uff! ¡Bien! ¡Siegez, con toda! ¡Uff! 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 ¡Tireme los balones con la mano, Kelly! Voy, profe. Yo no tengo más. Destor, ya salió al profe. ¡Ah! ¡Para abajo, mira! ¡Ale! 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 ¡No más! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos! ¡Buena, buena! Me esperé porque estaba cayendo Dale con todas, medio Dale, dale, dale Dale, medio, dale, dale Este es el último, dale, dale, dale Dale Vamos, dale Vamos, vamos, justo ahí Tienen tres, tienen tres, dale Vamos La última, dale con todo Dale con todo, medio, dale Dale que tú puedes, dale, dale, dale Última Dale, dale, dale Te ayudo ahí, dale Dale con todo, dale con todo, medio Dale con todo Listo, cambiamos Último, rápido Vamos Estamos en tres, en furadas Tres, en furadas Cuatro Vamos, vamos, vamos Me vuelve uno aquí Dale, vamos Dale Vamos, siga Dale, tíresela bien Kelly con la mano vieja Con la mano vieja Vamos 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 Ata para allá Vamos Dale Maramay, carajo Dale 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 Dale, dale Dale, hombre Sí, sí Sí, sí Sí, sí Última Última Dale, máy Última, máy Dale, dale con todo ahí Dale, 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 dale Listo, toman agua, me ayuden a llevar los balones por favor, las pistacas, todo, 200 abdominales, terminamos. Disculpen, un enfermizo.